Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Roboros Pedales. Bueno, el video de hoy es sobre qué deberíamos nosotros comer o si nosotros deberíamos comer antes de ir a dormir o antes de ir a la cama. Bueno amigos, ese es un debate que muchas veces se ha planteado en el pasado. Se creía que si uno comía antes de acostarse a dormir, toda esa comida se convertía en grasa y o se transformaba en grasa en nuestro organismo. Bueno, pero es todo lo contrario amigos, la ciencia ha demostrado que eso no es así. Entonces, ustedes me dan a preguntar a mí qué tan importante es comer antes de ir a dormir. Bueno, es muy importante, ya les voy a explicar por qué es la razón. La razón es porque nosotros cuando dormimos 6, 7 o 8 horas, el cuerpo está completamente en ayunas. Aunque el beneficio de dormir es uno de los mejores. Primero porque cuando nosotros vamos a dormir, ya lo he explicado en otros videos, prácticamente entre unos 35 o 45 minutos del sueño, cuando comienza el sueño profundo, nuestro cuerpo empieza a producir hormona de crecimiento. Es la hormona de crecimiento que nosotros producimos naturalmente. Es una señal que envía el cerebro al hipotálamo y el hipotálamo empieza a segregar esa hormona de crecimiento. Entonces, bueno, amigos, es bien importante saber que cuando nosotros dormimos también el cuerpo se repara. Ahí es donde está el verdadero crecimiento muscular, no el crecimiento muscular que sucede en el gimnasio cuando nosotros bombeamos nuestros músculos y rompemos las fibras y a su vez se llenan o se congestionan los músculos de sangre. No, es cuando nosotros estamos durmiendo, el cuerpo empieza a repararse, nuestro cuerpo comienza a hacer cambios necesarios en nuestro organismo para que se transforme el cuerpo en el cuerpo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos muchas horas sin comer, el cuerpo empieza a sentirse en un estado catabólico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O ¿qué es lo que se recomienda hacer? Muchas personas recomiendan, o ya mucha gente lo está haciendo, todas las personas que tienen alto nivel, un alto nivel en este deporte lo hacen, comen inmediatamente antes de ir a dormir. Otras personas siguen insistiendo en que no deberían hacer eso, pero ustedes saben que el culturismo, el fitness, las personas que participan en esto, atletas de alto nivel, tratan de llevar todo esto al límite. Muchos de ellos, bueno, se paran o se levantan a las 3 de la mañana a comer y a volver a acostarse, a dormir para poder frenar ese estado catabólico que se puede comenzar a hacer o se comienza a hacer por estar tantas horas sin comer y eso entonces hace a su vez de que los músculos no se recuperen como debe ser. Entonces, bueno amigos, ustedes me preguntarán, ¿qué es lo más indicado para nosotros comer antes de ir a dormir? Bueno, les voy a dar un consejo aquí rápidamente. Lo mejor que ustedes pueden comer antes de ir a dormir es proteína. Proteína que es la que de verdad hace a los músculos crecer y los músculos recuperarse. ¿Cuál es el tipo de proteína que yo recomendaría? La caseína, la proteína de caseína que es la proteína que viene de alimentos que tienen contenidos derivados de leche, de la leche, si lo pudiéramos decir de esta manera. ¿Cuáles son esos alimentos que son recomendados para comer inmediatamente antes de ir a dormir? Es el yogur griego, es uno de los alimentos más recomendados para consumir. ¿Por qué la caseína? Ya les explico, porque la caseína es una proteína que es de lenta digestión y como es de lenta digestión va a estar en nuestra sangre por un largo periodo, que es cuando nosotros estamos durmiendo. Esas comidas que yo puedo recomendar que son derivados de leche, puede ser el yogur griego, la ricota o requesón o cottage cheese, le dicen en otros países. Esa también es una manera ideal de poder ustedes consumir lo que llamamos proteína derivada de la leche. Muchas personas son no tolerantes a la lactosa, entonces me dicen, bueno, si yo no soy tolerante a la lactosa, ¿qué puedo yo comer entonces? Bueno, amigos, pueden pensar en las grasas omega 3, como también es el mismo proceso, las grasas tienden a digerirse lentamente en el cuerpo, en el organismo, y bueno, como es el momento indicado antes de dormir, sería lo más recomendado. Ustedes me preguntan, ¿cuál tipo de omega 3 puede ser? Pueden ser aguacates, pueden ser cualquier tipo de nueces, o puede ser mantequilla de maní, una, dos o tres cucharadas, todo dependiendo de los objetivos que ustedes quieran tener. Recuerden que las grasas son saludables, las omega 3, pero no hay que comerlas en exceso. Recordemos que siempre lo he dicho, son 0.4 gramos por libra de peso corporal. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Hay que comer antes de acostarse a dormir si realmente quieren construir o construir masa muscular. De lo contrario, va a ser un poquito difícil y va a ser el proceso mucho más lento. Espero que les haya gustado este video. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal. Si ya están suscritos, como siempre, amigos, les pido, por favor, un thumbs up, una manito arriba, y por favor, compartir el video. Bueno, se despide. Robros pedales, paz y amor.